El tema no es por Secapama, no es de Veolia. A ver, hay que decir la verdad, es un tema de la Comisión Federal de Electricidad que se cayeron las cuchillas y por eso no tuvieron agua. Digo, yo también le hago un llamado a la Comisión Federal de Electricidad y a Secapama y a Veolia que no dejen sin agua a la ciudadanía. Altísimo, mira, te voy a poner un ejemplo rápido y sencillo. Vandalismo traigo dos. De la bomba que se quemó, una. Y 66 problemas de la Comisión de Electricidad. O sea, ve nada más lo que te estoy diciendo, ¿eh? 66 bajas por la comisión. Dos por robo, uno de bomba. O sea, imagínate nada más el grado. A ver, es que hay que entender que los 220 pozos trabajan con luz. Si se llega a caer una cuchilla, para levantarla hay que ver de qué se trató, ¿por qué y de qué? Estás hablando de dos, tres días. Yo le hago un llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Por favor, al señor delegado, que por favor no nos deje a la ciudad de Chinagua tantos días. Estamos hablando que en dos meses tiene 60. En 60 días, una diaria, imagínate, Mario. O sea, pero también vuelvo a hacer, le pido de la manera más atenta al señor delegado de la comisión, que por favor pongan mucha atención con ese tema. Se los pido en nombre de las 950 mil habitantes que tenemos aquí en la ciudad. Yo por muchas cuestiones se caen las cuchillas. Puedes entrar en un corto, el sistema, qué sé yo. Oye, Mario, pero no te tardes para subirlas, ¿no? O sea, digo, no te tardes para subirla. O sea, digo, no te tardes para subirla.